Bueno, en la denominada Área 5 de la zona este de nuestro departamento, AI Group ha mostrado nuevamente, ha puntualizado nuevamente lo que son los efectos de su más novedoso fungicida. Ya muchos lo conocen, muchos lo están ocupando y tienen resultados, pero importantísimos. Estamos hablando del RACE RM. En la comunidad Monteverde, ubicada en la denominada Área 5, AI Group realizó una gira en la zona este del departamento para comprobar la efectividad de sus productos agrícolas. La gira se centró en el uso del fungicida de tecnología japonesa, RACE RM, especial para el control de la arroya en los cultivos solleros, según especificó David Cáceres, encargado de desarrollo de AI Group. Estamos presentes en una gira más de todas las giras que estamos realizando, lo que es los seguimientos del fungicida RACE. Conforme hasta el momento, los agricultores se vieron muy satisfechos. Se ve que está funcionando muy bien, está trabajando, está controlando muy bien lo que se refiere a la enfermedad de la arroya. Paso a seguir, Cáceres ahondó en la formulación de RACE RM, el cual se convierte en un potencializador de la productividad de los cultivos tratados. Está formulado por dos activos, el metominostruin, que está al 15%, y el tebuconazole al 30%, que nos da esa formulación. Mejor control de enfermedades, más residualidad, y por ende tenemos mucha más alta productividad. El agricultor Juan Gallardo destacó los efectos logrados por RACE RM y otros productos del amplio portafolio de AI Group. Yo estoy muy conforme, especialmente lo usamos ahorita el RACE, ultimátum para el gusano, y los coayuvantes como el Fertifoz. Yo les doy con una experiencia exacta, como he visto, como he acabado de comentar, yo lo siembro a 35 centímetros de anchura, la soya munasca, y antes nos dijeron que no va a dar muy resultado porque los productos no entran hasta el final. Pero con el RACE hemos visto que hay una sanidad desde arriba hasta abajo, y eso nos convence que es así. Estamos evidenciando el convencimiento de los agricultores por la cantidad de agricultores que ya comienzan a conocer productos. Nosotros también ayudamos a que con esta gira, con esta asistencia de días de campo, que los agricultores se informen, conozcan nuevas herramientas para el manejo y control de enfermedades.